Vamos a afirmar, es el primer lugar, y hasta que no estemos codificados no vamos a dejar de trabajar y concentrados en ese objetivo para empezar a pensar en lo que es el campeonato. ¿De dónde nació que el equipo viniera tan fuerte mentalmente, luego con la incorporación de Andrés Karevic, el equipo cambió demasiado? Creo que cuando uno trabaja, eso lo respalda. Al final, desde el principio de año hemos tenido la idea clara de lo que tenemos que hacer y sabemos que la única manera es trabajando. Es la única manera de alcanzar los objetivos y es lo que estamos haciendo.